Hola, futuros estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Continental. Bienvenidas y bienvenidos al Open Conti de la modalidad presencial. Mi nombre es Miguel Ángel Serrón Siusse, soy el director de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Continental. Les quiero mostrar nuestros hermosos laboratorios, para lo cual les hago la mención del G103, que es el laboratorio de anatomía patológica. Para lo cual les digo que me pueden seguir y poder continuar con la experiencia que tiene Continental. Jóvenes, vamos a hablar sobre la carrera de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. La carrera es una carrera de Ciencias de la Salud, que consta de 10 semestres académicos. O sea, van a estudiar 5 años de su formación y van a desarrollar 212 créditos. Sus clases las van a desarrollar no solamente aquí en los claustros universitarios, sino lo van a desarrollar en nuestros laboratorios especializados, en las áreas clínicas como son los hospitales, las clínicas, con los cuales nuestra universidad tiene convenios marcos, convenios específicos, ¿no? Para su aprendizaje y el logro de sus competencias que van a tener y puedan enfrentar en este mundo lo que es la solución de la salud y el bienestar de toda la población en general. Entonces, Tecnología Médica, como mencioné, es una carrera de Ciencias de la Salud, que imparte conocimientos sólidos con los fundamentos bioquímicos, biofísicos, que nos van a permitir desarrollar determinadas competencias, ¿no? Para actuar y desenvolvernos, ¿no? En el campo de la salud, para, como mencionaba anteriormente, solucionar esos inconvenientes de salud desde el primer nivel de atención. No solamente nosotros estamos para la parte recuperativa, sino para la parte prevención, que es lo más importante y lo que adolece nuestro sistema de salud. Ustedes van a salir preparados con eso, jóvenes. Van a salir fortalecidos, porque esa es nuestra misión como universidad, de formar profesionales idóneos. Y para eso, nosotros vamos a darle las competencias específicas en todas las áreas del laboratorio clínico. Una de ellas viene a ser bioquímica clínica, porque bioquímica clínica es donde ustedes van a desarrollar, van a analizar, van a desarrollar todos los procesos bioquímicos de los flujos corporales, ¿no? Los cuales nos van a ayudar para el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Para determinar una anemia, para determinar, de repente, un problema sanguíneo, un problema urogenital, un problema cardíaco. Eso es lo importante que ustedes van a desarrollar. También en lo que es anatomía patológica. Para el estudio, ¿no?, de tejidos. Imagínense, de repente uno de sus familiares o uno de la población necesita un estudio para saber si es un cáncer benigno, maligno. Ustedes van a tener que desarrollar todos esos procesos y dar con el resultado para que puedan desarrollar esa atención en salud. En biología molecular, para desarrollar todos los procesos inherentes a nivel celular. Si van a tener problemas congénitos, hereditarios, van a tener problemas de salud que van a coñembar a la aparición de enfermedades crónicas en un futuro próximo. También van a desarrollar problemas de hematología que tienen que ver con la sangre, con el estudio de la sangre. También con banco de sangre para poder ver si es una persona adecuada para la donación de sangre, en el cual ustedes van a hacer múltiples estudios, ¿no?, a la persona y llegar a este proceso final de la recuperación del paciente. En inmunología, en todos los procesos inmunológicos para poder determinar si la persona es resistente o no es resistente a una determinada medicación, a una enfermedad. Miren cuánto es el amplio y el campo de lo que es laboratorio clínico. Imagínense, ustedes ya terminando sus cinco años van a desarrollar todas estas competencias. Y si ustedes de repente les gusta una determinada área, van a poder desarrollar más habilidades ya haciendo especializaciones, cursos, formaciones, que van a desarrollar específicamente una de estas áreas, que es importantísimo que ustedes la puedan desarrollar aquí en nuestra universidad. Y nosotros como universidad nos comprometemos a darle todos los insumos, los materiales, los reactivos, el equipamiento necesario para desarrollar esas competencias. También, jóvenes, quería mencionarles que nosotros, como profesionales de la salud, actualmente somos un grupo minoritario, ¿no?, lo cual se requiere a nivel nacional incrementar plazas de tecnólogos en laboratorio clínico porque hay un déficit, un déficit a nivel nacional. Porque actualmente tenemos una población aproximada de 17 mil tecnólogos médicos a nivel nacional distribuida en seis especialidades. Una de ellas viene a ser laboratorio clínico. Y actualmente aquí en la región Junín, en la cual estamos, en todo lo que es la Sierra Central, tenemos también muchas deficiencias de tecnólogos médicos. Porque nuestros egresados a veces se van a hacer su internado, realizan especializaciones en Lima y se quedan laborando porque hay un montón de plazas y tenemos ese déficit. Es por eso que yo les invito a cada uno de ustedes a formar parte de esta carrera para poder desarrollar y solucionar esos problemas. Nosotros como profesionales de la salud en laboratorio clínico estamos presentes en todos los niveles de atención. En nivel de atención primario lo que es centros postas de salud, estamos en policlínicos, en hospitales de nivel 3, en hospitales de nivel 4. Y por qué no decir en institutos nacionales especializados. Uno de ellos viene a ser el INCOR, que es el Instituto Nacional del Corazón, donde el tecnólogo en laboratorio cumple una función específica y trascendental para lo que es la recuperación de esos pacientes de repente que tienen patologías a nivel del corazón posoperados. Entonces, ahí es la intervención, jóvenes. Entonces, no solamente nosotros hablamos de especializados, sino de atención primaria. Porque la atención primaria, como se dice, es el cimiento y la base sólida de lo que es el sector salud. Así mismo, ustedes jóvenes, al ingresar van a tener ciertas, de repente, habilidades. Uno de ellos viene a ser la comunicación. Porque la comunicación es importante entre todos los profesionales del sector salud. Porque nosotros hacemos un trabajo transdisciplinario, interdisciplinario. Compartimos experiencias con los demás profesionales en beneficio del paciente. Así mismo, ustedes van a ingresar con las competencias del mundo físico, de las matemáticas, de la indagación científica, donde ustedes van a tener esas habilidades para poder nosotros potenciar con las habilidades que va a tener el tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica. Nuestra universidad les brinda, ¿no? Como ya les mencioné, unos laboratorios especializados. Unos laboratorios con todo el requerimiento de insumos, reactivos, equipamiento, para que puedan desarrollar adecuadamente esos procesos y lo puedan trasladar al momento de hacer sus prácticas clínicas en los hospitales. También para que lo puedan trasladar cuando ustedes hagan su internado hospitalario y, posteriormente, cuando ustedes sean profesionales. Tenemos equipos inmunológicos de última generación, un equipo hematológico de última generación. Tenemos un equipo biomolecular de última generación que muchos no lo tienen, ¿no? No lo tienen porque nosotros como universidad estamos preparados para el desarrollo de esta especialidad aquí en la región central del país y eso se va a distribuir a nivel nacional, jóvenes, y a nivel internacional. Por eso, formemos parte de esta universidad, ¿no? Que les va a brindar todos los conocimientos a cada uno de ustedes. También, ¿por qué no decirle? También la fortaleza que tenemos nuestra universidad es de tener los convenios actualizados con las mejores instituciones a nivel nacional. Como uno de ellos es el Ministerio de Salud como ente rector, con todos los hospitales a nivel nacional, con el E-Salud, que también es una importante institución de salud que nos brinda capacitaciones, nos brindan campos clínicos para poder realizar las prácticas que ustedes van a desarrollar, jóvenes. También tenemos el Instituto de Medicina Legal, ¿no? En el cual ustedes van a hacer sus prácticas en lo que se refiere a toxicología, a anatomía patológica, para saber todos esos procesos. También tenemos los convenios establecidos con el Colegio Tecnólogo Médico del Perú, con el Consejo Nacional, también que nos brindan el apoyo necesario para determinar las competencias y por qué no decir el CINEACE, ¿no? Nosotros somos un ente evaluador de competencias a nivel nacional del Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Y también tenemos universidades a nivel internacional. También otra institución es el Hospital Central FAP, donde nuestros alumnos, nuestros internos, van a realizar sus prácticas y desarrollar sus competencias. Y por qué no decir y hablar de lo que es nuestra malla de estudios. Nuestra malla de estudios está distribuida adecuadamente con cursos generales, cursos transversales y cursos de especialidad, los cuales van a juntarse para dar las competencias que necesita el Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y poder solucionar estos problemas que tiene nuestra nación. Eso es importante, jóvenes. Estas competencias nos sirven para desarrollar todos estos procesos. Y no solamente hacemos un plan de estudios para, de repente, beneficio de nosotros, sino el beneficio va a ser de nuestros futuros profesionales. También, ¿por qué no decir nuestros profesionales, nuestros docentes? Nuestros docentes son docentes egresados de las universidades con prestigio a nivel nacional, que tienen grados de maestría, doctorado, especialización. Tenemos como docente al magíster, que ya prácticamente doctor, Fernando Palacios Butrón, que es un paz decano, que tiene competencias específicas en banco de sangre. También tenemos la magíster Milarito Solgado, que ya tiene especializaciones en lo que se refiere en bacteriología para desarrollar esas competencias a cada uno de ustedes, jóvenes. ¿Y por qué no hablar? Miren, nuestros egresados, nuestros internos, los cuales han dejado presencia y prestigio en cada institución donde han desarrollado esas prácticas. Es por eso que muchos de nuestros egresados, que han realizado internados en determinados hospitales e instituciones de salud, están trabajando. Se han quedado en esas instituciones, porque las instituciones han visto las competencias, cómo han sido formados, y el grado de responsabilidad y los valores que tienen estos profesionales. Con el porcentaje de aprendizaje, nuestros estudiantes están egresados, están trabajando en cada una de esas instituciones, como es el Ministerio de Salud, es salud, instituciones públicas. ¿Y por qué no decir? También haciendo la docencia. Entonces, es importante la fortaleza que tiene nuestra universidad de brindar esos beneficios a los egresados. Nuestros egresados también están cumpliendo cargos administrativos, han aperturado empresas de la venta de equipos biomédicos, están ejerciendo la docencia en todos los niveles. Porque quien forma un profesional tecnólogo es el mismo profesional tecnólogo médico. ¿Y por qué no hablar el formado específicamente en nuestros claustros universitarios, como debe ser? Entonces, jóvenes, nuestra universidad forma, no solamente en el campo asistencial a nuestros profesionales, les brinda competencias académicas de docente, competencias administrativas, competencias de gestión, para que puedan desarrollar en cualquier ámbito y puedan desempeñarse adecuadamente. Por eso, jóvenes, yo les quiero dar la invitación para que vengan y pertenezcan a esta Casa Superior de Estudios, que es una casa superior a nivel nacional con prestigio ganado. Actualmente, nosotros nos hemos desempeñado en el mundo virtual adecuadamente, como debe ser. Porque no solamente estamos preparados para la presencialidad, sino nosotros estamos preparados para el mundo virtual, para brindarles las últimas tecnologías a cada uno de ustedes y puedan desarrollar esas habilidades en cualquier campo de desempeño que ustedes puedan brindar. Asimismo, jóvenes, quería mencionarles que nosotros actualmente, como tecnólogos en laboratorio clínico, no solamente estamos preparados, como ya les mencioné, en un solo trabajo. Nuestros profesionales están trabajando, por ejemplo, para darles un ejemplo a cada uno de ustedes, trabajan en una institución de salud. Aparte, hacen docencia. Aparte, tienen su empresa. Aparte de eso, tienen consultorías. Es, miren, cuántas actividades tiene el profesional en laboratorio. Y es las competencias que nosotros les hemos brindado como universidad. Entonces, no es que ustedes van a pensar al egresar solamente ir con el pensamiento de ir a trabajar a una institución de salud de repente nacional, sino ustedes aperturarles el campo para que hagan empresas, hagan lo que es la parte de gestión, que es importante. Nosotros como tecnólogos estamos preparados para desarrollar esas competencias de gestión administrativas como directores, jefes de servicio, jefes de departamento, en cualquier ámbito y en cualquier nivel asistencial, jóvenes. Jóvenes, también les quería mencionar, ¿no? Nos ha tocado vivir en esta etapa. De repente, ni pensábamos, pero hemos desarrollado ciertas actividades como profesionales de la salud. Un ejemplo claro, ¿no? Esta pandemia nos ha golpeado tanto que ha afectado a muchas personas, a nuestros familiares, seres queridos, personas cercanas. Entonces, nosotros como tecnólogos en laboratorio clínico y anatomía patológica, hemos estado preparados para hacer todos esos procesos de diagnóstico, para hacer las pruebas de inmunología, donde podríamos detectar específicamente ver que una persona daba positiva o no o era portador. Es importante, esos jóvenes, miren ustedes cuánto más adelante van a tener por desarrollar qué cosas más vendrán para que ustedes puedan dar ese resultado, puedan dar esa satisfacción como profesionales y poder hacerle frente a muchas enfermedades. Entonces, jóvenes, todos ustedes van a estar preparados para esto y muchas cosas más que vendrán. Compartan estas experiencias y seamos partes aquí, jóvenes, y pertenezcamos a esta gran familia de corazón que viene a ser la Universidad Continental, salvando vidas, luchando por el bienestar de la salud a nivel nacional, internacional, y más que nada, brindando soluciones en el campo de la salud. Ahora, jóvenes, yo les voy a dar una invitación a cada uno de ustedes para poder compartir y poder ver nuestros hermosos laboratorios que tenemos aquí en la Universidad Continental y poder compartir esas experiencias.